Mi nombre es Adriana Paz, soy la Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar. La plataforma es una plataforma sumamente importante y crítica en estos momentos en que Latinoamérica se está convirtiendo en el epicentro de la pandemia. El llamar la atención sobre la situación, el impacto y las demandas que la economía informal está pidiendo en este momento es sumamente importante para poder atender a una realidad que de no ser escuchada, de no ser atendida, se va a convertir en una profundización de la pobreza y de la inequidad social y sobre todo de una inequidad de género. Nuestras afiliadas en Latinoamérica, las trabajadoras del hogar, desde las primeras semanas de la pandemia, han estado trayendo la visibilidad de las voces, documentar los casos, estar pendiente de sus afiliadas y poder estar al tanto de todo lo que va aconteciendo y la manera brutal en la que está impactando la crisis del COVID-19. Esta plataforma nos viene a dar un espacio de articulación, un espacio de comunión, de encontrarnos y de poder llamar la atención a todos los actores sociales que están involucrados en ayudar a estos sectores de la economía, que son sectores muy grandes, muy significativos y que no se los puede dejar desatendidos. Los principios fundamentales que nos plantea la plataforma son las bases, los ejes sobre los cuales tenemos que comenzar a dialogar para buscar posibilidades, respuestas concretas y poder buscar soluciones en conjunto. Nada para nosotras sin nosotras, tratar de minimizar el daño y envisionar juntos una transformación de una economía en la que está centrada en todos los trabajos importantes de la economía informal, como es el trabajo del cuidado, como es el trabajo doméstico, y centrados con una visión feminista y una visión de género que prioriza tanto en lo económico y en lo político a una economía del cuidado y a una economía feminista.